...a una pausa hasta mañana, el día de mañana ya se retoma. ¿Qué es lo que le pareció? ¿Cuál es el balance que puede hacer de las testimoniales del día? Bueno, creo que no fue un gran aporte el del día de la fecha, pero la prueba que tenía que producirse, ofrecida por la defensa. Le agrego un poquito de color nomás, y me parece que acredita también mucho del egoísmo. Del egoísmo que hemos podido observar en la familia de los acusados. A veces cuando ves precisamente a la familia, te das cuenta el porqué de algunas cosas de la descendencia. Debimos tuitear algunas cosas sobre las declaraciones que hoy se vertieron acá. Un poco. ¿Qué sentimos? Un poco, porque no había mucho que preguntar, entonces cuando no hay mucho que preguntar hay que tuitear. Doctor, ¿por qué al perito Costa Show le preguntaron qué es un sociópata? Bueno, preguntamos qué es un sociópata y qué es en realidad un analfabeto emocional. Porque tienen muchas... Bueno, queríamos saber qué había visto, ¿no? Y si tal vez le hacemos una pregunta, esas características que tal vez nosotros observamos en los acusados, despertaba y decía, vi esto en tal lado o vi esto en tal otro. No pasó, no pasó. Vamos, vayan con ellos que es lo más importante. Vamos a hablar con Silvino. Vamos a molestar acá, a ver, corre este hecho. Y nos vamos a... Un poquito más al costado. Una audiencia ayer, hoy, gracias a Silvino, audiencias donde, bueno, se escuchó a la otra parte, ¿no? Tal vez la cuestión familiar y hasta, podemos decir, emocional. Ellos contaron un poco lo que fueron viviendo todo este tiempo, ¿no? ¿Qué opinan? Y yo creo que fue... Te digo una cosa, sin palabra. Para mí, sin palabra. Para la justicia, no sé qué será, pero para mí no me causó nada. Silvino, siempre se habla de que estos jóvenes, los padres, no lo referencian nunca a Fernando, no hablan del dolor de ustedes. ¿Qué usted le puede decir a los papás de estos rugbyers? Yo lo que digo a la sociedad, que Fernando es la víctima, a Fernando le rompieron la cabeza, Fernando se anotó para donar su órgano cuando era antes de terminar la secundaria, por la patada y por los golpes que le dieron a Fernando no pudo donar ni su órgano. Así que acá es la víctima, Fernando. Y nada más. A diferencia de jornadas anteriores, ustedes estuvieron presentes en la sala de audiencias cuando declararon los padres de los acusados, incluso también algunos chicos. ¿Ustedes cómo se sienten en ese momento cuando ellos dan su versión de los hechos? No, la verdad que no estuve. Yo salí, me descompuse y salí. Pero después de eso escuché, pero bueno, sin palabra. Hoy la vi en la sala mientras hablaban, declaraban los padres de los acusados. Abrazada junto a Silvino. ¿Qué pasa por la cabeza de ustedes en ese momento? ¿Vuelven a vivir el dolor del enero de 2020? Sí, solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas a partir de aquel día que recibí la peor noticia. Para mí, acá, la única víctima es Fernando. ¿Cómo esperan que va a ser la mañana? A Fernando lo asesinaron de la manera más cruel. Yo solo espero justicia por mi hijo. Hicimos este viaje en busca de justicia. ¿Cómo esperan que la Graciela recibiera una carta de Guarino? ¿Recibieron una carta de parte de esto? No, sin palabra eso. ¿Cómo esperan que va a ser el día de mañana? ¿Cómo? ¿Cómo esperan que va a ser el día de mañana? Y esperemos que sea tranquilo, con fuerza. Va a ser un día muy doloroso para nosotros. Se cumple tres años mañana del asesinato de mi hijo. Graciela. Ayer fue... Mañana es un día de mucho dolor para nosotros. Y queremos ese dolor en convertir en ayuda. Y queremos que la gente vengan a acompañarnos. Porque no es fácil para nosotros la pérdida de nuestro hijo. ¿Alguno de los padres de los imputados se acercó en el marco de estas audiencias, de estas declaraciones, hablar con ustedes? ¿Les dijeron algo? No, no, no. En ningún momento. Igual preferimos estar bien lejos de ellos. ¿Qué van a decirnos? Con que nos pida perdón no nos devuelve a nuestro hijo. Nosotros queremos estar tranquilos y lo más lejos posible. Graciela, recién decía usted, bueno, sin palabras, con respecto a lo que le preguntaba la colega de la carta de Guarino, lo que dijo que les había entregado. ¿Por qué sin palabras? ¿Por qué no la leyó? ¿Por qué no le cierra por ningún lado lo que le escribió? No he recibido ni una carta. No he recibido y no hay palabra. ¿Qué sienten de la declaración de Máximo Thompson ayer? No, la verdad que no quiero hablar de ese tema. Graciela, un país nos está viendo en estos momentos. ¿Qué mensaje le quiere decir y dejarle a su hijo que seguramente está siguiendo todas estas alternativas y todo lo que está pasando, la fuerza y la fortaleza que ustedes han tenido en todo este juicio? ¿Qué le quiere decir a un país que la está viendo? Quiero decirle a todo el país que están viendo que acá la única víctima se llama Fernando José Báez Sosa, que decidió ir de viaje a pasar sus vacaciones. Y me lo devolvieron en un cajón bien cerrado. Le rompieron todo, la cabeza. Estaba puesto en una bandeja. Todos sus órganos, de tantas patadas, de tantos golpes, que le dieron... Muy duro, Carla, muy muy duro lo que hemos escuchado. Muy duro. Sí, sí, muy fuerte. Decía recién Silvino que el hijo se había anotado para donar los órganos y que no pudo donar ninguno porque le habían roto todo de tantos golpes que le dieron. Terrible. Fue muy duro realmente. Desde el jueves pasado que no declaraba Graciela ni Silvino. Y hoy estaba bastante delicada Graciela. Ayer inclusive la trajeron apoyándose en otras personas, caminando despacito cuando ingresó acá a la audiencia. Y de cara a que está terminando todo este juicio y que ya falta poco para los alegatos, después para la sentencia. Y lo que va a ser el día de mañana, que va a ser muy importante, muy emotivo para todos. Bueno, hoy finalmente habló y así se expresaba, ¿no? La única víctima es Fernando. Justamente... Esto es algo que quieren dejar en claro. Carla, quería hacer una comparación, ¿no? Cómo Silvino y Graciela hacen silencio, hablan lo mínimo, lo indispensable, solo defienden a su hijo, dicen que su hijo es la víctima. Y estuvimos escuchando las declaraciones de los padres, ¿no? Que hablaban de sus propios dolores, de su propio estado de salud, del momento en que están pasando ellos, ¿no? Qué diferencia tan grande, ¿no? Sí. A ver, Graciela nunca hizo mención a sus dolencias físicas. Exacto. Una vez se descompensó y, bueno, tampoco lo necesita, ¿no? Quizá los imputados crean que necesitan de esta ayuda de mostrar o exponer a sus madres con sus enfermedades para tener alguna pena un poco menor. Quizá ellos, la defensa de ellos quizá considere eso. Quizá sea así. Y por eso, bueno, ahí lo ven, el abrazo con Burlando. Mañana queda la última audiencia en la que declararían algunos testigos. Pues hay que ver si finalmente desisten de estos dos o no. Y cómo sigue, si termina todo mañana y después finalmente se pasan ya los alegatos. Fernando, perdón. Mañana hay audiencia, mañana declaran estos dos testigos. Mañana declaran dos peritos ofrecidos por la defensa. Y ya después quedaría casi concluida la etapa probatoria. Bueno, faltarían los alegatos, últimas palabras, y veredicto y después vemos cuándo va a ser la sentencia. Doctor, ¿qué le llamó la atención hoy de la declaración de los padres? ¿Ustedes notaron que era también ponerse en el... El egoísmo. ...o tratar de igualar a los padres de Fernando? No, ni eso. El egoísmo, el egocentrismo, el pensar solamente en ellos, en no solidarizarse con una condolencia. Me parece que habla de por sí solo de qué clase de gente tenemos. Y a veces cuando uno quiere buscar explicaciones respecto a algunas actitudes de los hijos, no tengas duda que la presencia de los padres o ese antecedente es un factor clave. El mismo egoísmo que los hijos. ¿Es tan cuestionable la estrategia que intentaron con los jóvenes que la misma que están intentando con los padres? ¿Qué creen que buscan? Realmente no entiendo. Porque viene a contarnos los problemas que tienen hoy después de, obviamente, una cuestión mediática, porque esto invade los hogares de la Argentina. Es un tema realmente que se ha puesto en el corazón de todos los argentinos. Que le digan algo por lo que han hecho los hijos. No escuché en ninguno de los relatos decir, bueno, me está pasando esto, porque precisamente hay una acusación muy grave en contra de mi hijo, ¿no? Pero lejos de eso, trataron de decirnos que no tenían trabajo, que no tenían esto, que no tenían lo otro. Y realmente, mira, comparativamente con lo que le pasó a esta familia, qué me importa. ¿Esto reafirma aún más su postura de ir por la prisión perpetua? Este intento, esta estrategia que usted ve que no cuaja. No, no, a ver, todas las apreciaciones de los inculpados fueron falaces, mendaces. Claramente hoy Ciro Pertossi dijo que la última patada, displicente, no la dio él. Eso ya lo había visto el doctor Laborde. Pero omitió decir por qué le pegó inicialmente junto con Enzo Comelli, ¿no? O sea, solamente vio la parte final de la película, llegó tarde al cine. ¿Por qué cree que están llorando tanto en el día de ayer, el día de hoy? Thompson, Los Pertossi, lloran los imputados. ¿Ven que se viene el final del juicio? ¿Están conmovidos? Lloran porque saben lo que se les viene a ellos. No lloran por Fernando. No lloran porque mataron a un joven de la misma edad, repito, con infinidad de sueños, con proyectos, con el amor entramado en su vida, con un excelente presente tenía. Eso era el presente de Fernando y con una maravillosa vida por delante. Entonces ellos no lloran por eso. Ellos lloran precisamente porque todo eso que vio a Fernando es lo que no van a vivir de acá más. Pero bueno, porque ellos lo buscaron. Gracias, doctor. No, por favor. ¿No podemos molestar el perito informático en cuanto a pruebas? No, nada, cero. No aportó nada, no fue ni siquiera claro. Claro, nada, nada, realmente no me gustó. Ni siquiera, es más, parece que tiene una oportunidad tal vez para que tal vez se luzca la voz de la defensa y le hizo una pregunta. Así que nada, no aportó ni quitó. ¿Lo podemos molestar dos segunditos para cruzarlo al piso con nuestros colegas que están allí? Eduardo Serenelini, Mariana Arias. Ya los están escuchando. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, Serenelini. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, está la sociedad en su conjunto, en principio, quienes no estamos ligados al derecho en que se haga justicia porque hay un inocente asesinado. Así de simple. Sí, justicia. Todo lo que viene después de la justicia es la parte accesoria. A veces el común denominador pide directamente una condena, una sentencia. Pero yo les puedo aclarar que la gran contundencia de prueba que hemos visto a lo largo de estas jornadas nos habilita con una contundencia también, valga la redundancia, tal que no se puede arribar a otra conclusión que sea un fallo de estas características, que se los condene a prisión perpetua, no a los acusados. Hay mucha prueba, mucha prueba. Se ha quintuplicado o sextuplicado la cantidad de pruebas que teníamos durante la investigación penal preparatoria. Y esto se lo vemos a las bondades del juicio oral. ¿A todos por igual? Y obviamente el manejo de un tribunal correcto. ¿Cómo? ¿A todos por igual? Sí, 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 nosotros ya hemos aplicado la teoría de la autoría funcional en otros casos. Está receptada por nuestros más altos tribunales. Tuvimos casos como el PIPAR donde precisamente ahí el tribunal de casación se abrazó a esta postura y condenó a todas las personas que estaban vinculadas con el delito. En esto del aporte de cada uno para que se logre finalmente el resultado final. En este caso es un homicidio. Fernando, ¿qué tal? Mariana Arias, los saludo. Calificado. Esto que está sucediendo en estas últimas audiencias, en estos últimos días, ¿usted lo ve como una estrategia para poner en duda las pruebas para embarrar la cancha o son actos aislados? Realmente son actos aislados. No veo realmente mucha inteligencia puesta al servicio de la abogacía. No sé si porque no hay una correcta interpretación de parte de los acusados de lo que le puede recomendar esto a su abogado defensor, pero por ejemplo lo de ayer con Thompson, decir que estuvo en un lugar donde las cámaras claramente no lo ven, no lo reflejan, decir que le pegó a alguien cuando no hay un solo golpe que le aplique ninguna persona, decir que pegó al aire dos patadas y provocó lo que provocó lo que provocó, realmente es algo insensato. Yo creo que debe de ser más al apetito personal de los acusados que no entienden derecho que algún tipo de consejo de su abogado defensor. O sea, no puedo pensar otra cosa, si no sería una locura. Doctor Burlando, yo lo que quería saber era si esto que hemos visto en las últimas horas, los testimonios de los imputados, generan más indignación que respuestas por parte del tribunal, y qué podemos esperar para las próximas horas si se pueden llegar a sumar otros. Bueno, de parte del tribunal no sé, yo puedo interpretar qué le pasa a Silvino Graciela y qué me pasa a mí, y ahí por derivación podemos concluir que el tribunal también, en definitiva somos todos seres humanos donde nos transitan interiormente emociones y sentimientos, pero el oír a los familiares, el escuchar a los acusados, mentir así tan descaradamente, no a los familiares que vinieron a hablar de ellos, sino exclusivamente hablar de los acusados cuando se quieren posicionar en una mejor postura procesal frente a la evidencia de los videos, realmente es insensato, es insensato. Y la insensatez cuando se une, por ejemplo, a una supuesta condolencia, porque Thompson ayer dijo, si bien no se dirigió a Silvino y a Graciela, en algún momento dijo, yo pido disculpas, jamás dijo, les pido disculpas, yo maté a Fernando y les pido disculpas. Ni siquiera tuvo un acto noble ni con sus compañeros de causa, porque en definitiva si estaba diciendo en ese caso, estaba confesando el hecho, que es haber matado a una persona, pudo haber posicionado tal vez a algún compañero en una mejor situación, ni eso, se los quiere llevar a todos con él. Y eso es lo que está logrando, obviamente. Doctor Burlando... Todas estas cosas provocan molestia, molestia de parte de la familia. Y el 31 de enero llega la condena, perpetua para todos, van inmediatamente a cárcel común con cualquier otro reo, ¿ese es el fin? En realidad no tenemos esa finalidad nosotros. O sea, Silvino y Graciela no se han metido en lo que son las vivencias del día a día de los acusados. Sí vamos a hacer que se respete la ley, eso lo voy a hacer yo en este caso, voy a hacer que se respete a fondo la ley, y si lo que corresponde es eso, bueno, procuraremos precisamente lograrlo. Sí sé que el servicio penitenciario está haciendo las cosas como corresponde, ni más ni menos, cuidando de los detenidos, que es lo que tiene que hacer. Ha garantizado también la funcionalidad y la ejecución de la vivencia de debate. No es menor tener 8 detenidos, llevarlos, traerlos, trasladarlos. Y no hubo una sola queja de parte de los acusados, y eso a nosotros nos da tranquilidad, porque este juicio queremos que llegue a su fin. Gracias, doctor, gracias por su tiempo, muchas gracias. No, por favor, un placer, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Carla... Gracias, Fernando, muy amable, muchas gracias. Bueno, audiencia terminó, punto. La jornada por ahora... La audiencia terminó. Ahí terminó, ¿no? Cualquier novedad... Se retoma mañana. Se retoma todo mañana. Gracias. Buen trabajo. Hasta luego. A ti.